Cada día No me digas que no te acuerdas de mí, porque yo desde el juegue sí me acuerdo de mí A las seis de la mañana Ya me parecía que eras de vos La misma historia Phil Connors Phil Connors ha quedado atrapado en el 2 de febrero y no puede dejar de repetirlo Bill Murray Eres increíble Andy McDowell Basta Atrapado en el tiempo Es un día perfecto, no se podría planear un día así Sí, se puede En febrero en Canal Plus El destino intercambió las vidas de Tommy y Henry Tú eres... El decimoquinto duque de Bournemouth ¿Qué, eres una reliquia hippie? No, no, soy un duque El azar ha vuelto a juntarles Vamos a ver teatro de verdad Y Tommy quiere recuperar lo que es suyo ¿Me recuerdas a mi difunto marido? Yo soy el bebé de los Bournemouth Su caso hace aguas por todas partes No cabe la menor duda A menos que ocurra un accidente Un rifle se dispara solo o alguien se cae por la ventana Le faltan argumentos legales de peso ¡Madre! Estoy bien, no pasa nada Ya sabe, activete Pero le sobra perseverancia Rick Moranis Eric Heidel Barbara Hersey Katherine Z. Jones Y John Cleese En una película de Monty Python El lunes 13 a las 10 de la noche En Canal Plus Recién nacido y ya coronado Es cosa del destino National Geographic Se sumerge en busca del tesoro Más valioso del mar Caribe El arrecife de coral Una milenaria ciudad submarina Donde la vida adopta todos los colores Tamaños y formas posibles Joyas del mar Caribe Miércoles 22 a las 10 de la noche En Canal Plus Si alguna vez tiene la oportunidad De conducir un Rover 200 Aprovechela El Rover 200 le descubrirá Hasta donde puede llegar Rover serie 200 Ahora con aire acondicionado de regalo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! Tú dirás lo que quieras, pero este año, si no es por el turismo... Sí, pero vienen de paseo, no a invertir. No, si al final habrá que llamar a Lobatón para encontrar inversores. Hombre, no seáis así, que no todo va mal. En tenis arrasamos. Jesulín, Jesulín de Ubrique, ese sí que es grande. Para saber todo lo que pasó en el 94, dato a dato, lea el anuario El País. La caza ha comenzado. Ser invisible. Vivir eternamente. Convertirse en el amante ideal. Burlar al enemigo. Tenerlo todo. Dar el golpe perfecto. En febrero, todo es posible en Canal Plus. Guadalazzo en Atleta. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! En febrero todo es posible en Canal Plus Tú dirás lo que quieras, pero este año si no es por el turismo Sí, pero vienen de paseo, no a invertir No, si al final habrá que llamar a Lobatón para encontrar inversores Hombre, no seáis así, que no todo va mal En tenis, arrasamos Jesulín, Jesulín de Ubrique, ese sí que es grande Para saber todo lo que pasó en el 94, dato a dato, lea el anuario El País 103, búscalo Gracias por ver el video